No hay problema. Cualquier cosa yo te llamo a botar. Ok. Perdón. Dígame. La reunión del vacho. Hasta un parque. Si aún queda subito. Tiene tres gentes y el que le quede estar subitado se lo tiene madre. No, pero esto no tiene madre. El Mercedes. Sí, es mío. ¿Suyo? Claro. De ahí como nadie. Escuché, hey, ve. Es la gente humilde a veces somos así. Usted está como loco. ¿Cuánto paga de placa ese Mercedes? Voy a pagar. Pero eso para mí no es nada. ¿Qué pago con nadie? ¿Cómo es eso? Escúchame, es que tengo una paletera aquí. Sí, sí, no hay problema. Dale una limpiadita, usted quiere. Sí. Aparte de ese Mercedes, ¿usted tiene otro? Sí, tengo otro. Ah, mándenlo a buscar la casa. ¿Y por qué? Es que estaba ahí y se lo robaron. Y usted como no, aquí. ¡Vamos! Y aquí te digo que cuando quieras sentir sexy y atrimida al último grito de la moda, tu mejor elección es pasarela. Es pasarela que puedes encontrar de todo tipo de accesorios, de zapatos, de carteras chulísimas. Estamos ubicados en la avenida Máximo Bómez, esquina Ramón Sertana, esto desde al lado de la Universidad Autesa. También tenemos una pasarela en Estadillado, en la calle San Luis, esquina calle El Sol. Otra en la zona oriental, en la chalice de gol. Y una señores de caballita de abril, en el tercer nivel de Plaza Central, con el teléfono 809-682-1959. Y es que pasarela me hace sentir a la perfección, con un estilo único que nadie podrá superar. ¡Suscríbete al canal! Si esta la chocó. ¿Qué es tú quieres? Por ahí viene el moreno que siempre viene a negociar, desde Santo Domingo. ¿Santo Domingo? ¿Y qué es eso? Es el país de los contrastes. ¿Cómo es?